Creo que lo que más logra definir un poquito el tema es la vocación. Es una vocación, es de servicio, donde está la abnegación, está el servicio y la entrega por la tarea realizada de hacer algo desinteresado por el otro. Y bueno, acá defendiendo y levantando el estandarte de una de las pocas actividades 100% voluntarias. Así que sí, es mucha la responsabilidad y es mucho los pilares que manejamos mientras estamos involucrados en esto. Hoy tenemos uno de los cuerpos de bomberos voluntarios más importantes de la provincia que están siempre a disposición, no solamente en estas situaciones y en estas acciones que llevan a cabo de salvataje permanente, de auxilio, de hechos tristes, porque siempre les toca actuar en hechos lamentables o tristes, sino además en muchas acciones que tienen que ver con el desarrollo y el accionar en conjunto con nuestra comunidad. Esto habla de la buena organización, del buen equipo de bomberos, pero también de esas personas que no son bomberos y que son parte de la familia bomberil, que trabajan todos los días para que esto siga creciendo. Y en definitiva, cuidar a todos los tumerinos. Digo, los bomberos voluntarios son una de las instituciones más importantes que tenemos en el departamento. E imagínate hoy, digo, no hay manera de pensar que no tuviéramos los bomberos voluntarios para un accionar o una situación de riesgo en el departamento. Una parte importantísima en toda la estructura social del departamento. Y hoy en su día, bueno, acompañándolos, agasajando a este grupo humano increíble con el que venimos trabajando desde el inicio de la gestión. El aporte que se viene haciendo no solamente para equipamiento, sino para capacitaciones. Hace poquito hicimos un curso muy importante, fue un curso a nivel internacional para combatir incendios forestales. Todo el equipamiento, toda la disposición que pone también el municipio administrativo para que este voluntariado fundamental en el departamento siga creciendo, siga brindándonos seguridad, siga conteniendo ante cualquier situación imponderable, cualquier accidente, cualquier incendio. Así que agradecerles por la tarea que llevan todos los días y felicitarlos por ser tan ordenados y tener una estructura tan sólida para toda la región.